...tal vez la experiencia más traumatizante de la humanidad. Tal vez haya que preguntarse aquí, y por qué los judíos permanecieron en Alemania y volvían siempre a los lugares de humillación a través de tantos siglos de infortunidad. La elúdica tradición religiosa desarrollada en Alemania, y su hirió en Ilus, durante algunos cientos de años fueron refugios seguros para cientos de niños. Los judíos alcanzaron una prosperidad material y un florecimiento espiritual y felicioso incomparable. Ciertamente muchos marcharon, emigraron a América y a la tierra de Israel, pero todavía en 1939 el destino alcanzó a más de tres millones que no se habían ido. También ellos se sentían en su casa. En 1923, el recién formado Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, bajo la posición de alo y superflúgues, alo de favor cifra, fracaso. Pero luego sus consignas y promesas, dando de lo que querían oír, le dieron el triunfo. Promete salvar el dolor del amor de Alemania derrotada por la traición interna. Promete la revancha, salvar Alemania y el mundo del político. Liberar al país el mismo del tratado de paz. Promete trabajo y paz. Y también promete llevar al pueblo alemán a la límite de la raza sermánica con un glorioso destino. Como dueño del mundo, promete borrar de a la maligna y extravugana, imponerado de sonar a los 9 de noviembre popular por las órdenes telefónicas. Desde Múnich a través de todo el rey. Policías y bomberos movilizados, pero solamente deberían intervenir en casos de peligro para la seguridad de los vecinos a los. Así funcionó la explosión espontánea de la inclinación sermánica para el nuevo crimen de los cubiertos. Así pues arrancó espontánea desde la noche del buscán. En forma prácticamente simultánea, más de 200 sinagogas en todo el rey por los chateados, incendiados en la mitad, los rollos de la Torah, la Biblia, por los pastos y las llamas. En muchos lugares fueron desvastados centros comunitados entre ustedes. Miles de locales, comerciales y lugares cubiertos son descubiertos y sequeados. En algunas ciudades, una de las ciudades escalofriadas. Toda la noche tuvo el estrépito de los costales y el saludo de los populares, que se reparte por aquí y por supuesto sigan días y vienen. El silencio del mundo ante el incendio de las sinagogas alemanas fue una gran señal de luz verde para la Segunda Guerra Mundial y para la solución final. Es por eso que hoy, 63 años después, volvemos a levantar nuestra voz, a mi piada voz de protesta y a la atención a nuestros clientes colectivos. Las llamadas de los comercios, hogares y seragoras descubridas en Alemania hace tan pocos años siguen ardiendo y no deben apagar sus casas. Siguen ardiendo nuestros corazones, nos iluminan y nos comprometen y nos impulsarán hasta el fin de nuestros días, incluso en esta tierra y en donde estemos. Allí donde nos ha tocado vivir, donde echamos raíces para traigarnos de la cultura local. Pero también nos impulsa a luchar contra la ignorancia del mundo, a arreglar el favor y el sufrimiento de los anhelos más queridos, la violencia, el amor fraternal y la concordia entre los seres humanos. Sean estos deseos, el espíritu de elevación para aquellos primeros 36 muertos que culminaron el 6 de hoy y somos nosotros, hoy su única esperanza. ¡Gracias! 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 y la víctima se ven que estudiaba en la dosis. ¡Gracias! 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 Revios, representantes de las comunidades muevas a Barcelona, habíaучido las propias comunidades antes de haber tapedo... En este acta, tenemos uno de los autobús, diros que para mí es un honor que podemos dirigir estas palabras en el marco de este acta de la humanidad, como decía, para las comunidades de la responsabilidad, con el suporte de la humanidad y también con colaboración, con otras actividades en el marco del día interracional, con todo el fascismo y el pacientismo. En este acta, tenemos uno de los autobús, el gobierno de la Junta de Catalunya y también la Junta de Barcelona, donde había fuertes de entrada en el nuestro cargo, queremos celebrar la primera vez en nuestra ciudad la noche de los vidros estrencados. Y queremos hacerlo cada año, queremos poder hacerlo cada año y este es un nuevo compromiso del nuevo equipo de gobierno de la Junta de Barcelona. La nit del 9 al 10 de novembro de l'any 938, la nit dels llibres estrencats, fue el preúdic de la Juntaus, el genocidi de dos terços de ciudadanos jueus o europeus, que significarà l'extermini de 6 milions de personas. Y el prejuicio, el prejuicio del jueu, el rejuicio del paciente, va ser precisamente el palo de la Juntaus que va ser posible aquella nit tan terrible. Y por eso hoy somos aquí, para hacer honor a las víctimas, para hacer memoria de aquella guerra, pero también para lanzar.